Queridos cinco fans, estamos aquí en sesiones acústicas de Sofitas, yo soy Charlie Montana y voy a cantarles una canción que le compuse a mi pueblo, esa canción se llama Canción para la Mesa. Canción En esta ciudad hemos crecido juntos, con un trabajo, con un amor, con una ilusión y con un rock and roll, pero siempre luchando por un lugar. Ah, ciudadesa es mía, ah, estas calles son mías, esta es mi casa y aquí quiero estar. A veces con hambre, sin dinero, sin amor, lleno de broncas, pero esperando que cambien las cosas. Oh Dios mío, sabes que no miento. Hubo algún tiempo que me fui a Chicago, luego a Dallas, luego a California, pero estaba tan triste y me sentía tan solo, que me trepé a un avión y regresé a casa. Ah, ciudadesa es mía, ah, estas calles son mías, esta es mi casa y aquí quiero estar. Ah, ciudadesa es mía, ah, estas calles son mías, esta es mi casa y aquí quiero estar. Ah, ciudadesa es mía, ah, estas calles son mías, esta es mi casa y aquí quiero estar. Ah, ciudadesa es mía, ah, estas calles son mías, esta es mi casa y aquí quiero estar. C,'C'est mi casa y aquí quiero estar.